Quiero primero empezar por contarles que se han sumado en Colombia 4.332 instituciones educativas, voluntariamente. A este ejercicio que lo acabamos de ver es un ejercicio de educación para la convivencia, educación para la democracia, educación para la paz, para la reconciliación. Que el sector educativo juegue un papel en la necesaria reconciliación de nuestro país. Ya lo ha dicho el Padre Francisco de Rú, pero quiero reiterarlo. Esto es una invitación a una conversación, a una conversación la cual nos vamos a respetar, nos vamos a reconocer en nuestras historias. Hemos hablado de la verdad, porque el Padre Francisco de Rú ha liderado un esfuerzo institucional para escuchar a 30.000 víctimas del conflicto, para ir construyendo una verdad fáctica, digámoslo así, para ir esclareciendo unos hechos de sufrimiento humano, pasado complejo. Pero yo creo que vale la pena decirlo aquí, porque hay muchas especulaciones, que este no es un intento por crear una historia oficial, no es un intento por imponer una verdad única. No estamos hablando de una verdad sin grietas. Estamos hablando tal vez de un ejercicio para, entre todos, y lo hemos discutido con Óscar muchas veces, ir creando un relato plural, una historia que reconozca ese pasado complejo. Alguna vez leí ya hace mucho tiempo en un librito de Gabriel García Márquez que los colombianos deberíamos aprender a reconocernos en el espejo de nuestras propias faltas. Pero no sólo eso, sino ir construyendo un futuro de reconciliación entre todos. Cada escuela, cada colegio, cada territorio tendrá la autonomía para libremente ir haciendo este ejercicio de convivencia y de democracia. Óscar ha trabajado y ha promovido un material pedagógico serio, construido con los maestros, para ayudar a ese esfuerzo en todos los rincones de Colombia. Pero repito, este es un ejercicio voluntario y con plena autonomía de las comunidades académicas. Yo quiero darles una gracia, un abrazo, alcaldesa, Edna, Francisco, a la JEP, a Óscar, por propiciar este espacio y por decir que el sector educativo va a seguir trabajando en una educación para la reconciliación de Colombia, en esa búsqueda de un relato común que nos una y nos permita vivir en paz.